Este lugar no es mi hogar Solo pasando hoy Lo terrenal ya pasará Mi esperanza está en ti Tú eres quien da anhelo Yo te quiero a ti Te nudo nada Quiero que se quede aquí Dame a Cristo Dame a Cristo Cadena a espejito Amigo y libero Solo hay uno para mí No!, eh, eh, eh... Eh, 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 eh... Eh, 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 eh... No es mi hogar, solo pasando por Lo de renal ya pasará, mi esperanza está en ti Tú eres quien anhelo, yo te quiero a ti Del mundo nada quiero que se quede aquí Para Cristo, para Cristo Cadenas me quito, a mí me libero Solo hay uno para mí Y alabamos Señor, porque no levanta tus manos en esta noche Lo único eterno eres tú Tú eres por siempre, tú eres por siempre Eres a quien yo corro, Dios Tú eres mi tesoro, tú eres mi tesoro El único eterno eres tú Tú eres por siempre, tú eres por siempre Eres a quien yo corro, Dios Tú eres mi tesoro, tú eres mi tesoro Mierda se va más, tú eres bien Tú eres mi tesoro, tú eres mi tesoro Mierda se va más, tú eres bien Tú eres mi tesoro Mierda se va más, tú eres mi tesoro A mí me libero Solo hay uno para mí Gloria a Cristo Gloria a Cristo Cadenas me quito, a mí me libero Solo hay uno para mí Eh, 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 eh Eh, 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 eh